Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí te traigo el tercer vídeo que te tenía prometido y hoy te voy a hablar de la altura de las cuerdas. Un factor importantísimo, sobre todo a la hora de empezar, para los principiantes, sobre todo para los pequeños. ¿Por qué? Porque tienen poca fuerza en los dedos y si la altura de las cuerdas, o sea, si hay mucha diferencia entre las cuerdas y el diapasón, ¿qué nos va a pasar? Pues, lo primero, hay que ejercer aquí mucha fuerza para que la guitarra suene. Segundo, nos vamos a cansar muy pronto. Y tercero, la guitarra es que no suena nada, porque si no pisamos bien, esto decimos que es que esto no suena nada, tal y cual. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Pues que el chiquillo se nos aburra. Y después decimos que es que hay que ver que el chiquillo es que se me ha aburrido, que esto no le gusta. Puede ser, pero también puede ser que es que la guitarra no suena nada. Como te decía al principio, échala y enciende la candela ahora que vienen los fresquitos. Pues, hasta aquí el tercer vídeo, el tercer consejo que te traigo. Tenlo muy en cuenta, porque como te digo, es bastante importante. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo, señores. ¡Vamos!